Mookie Betts, Max Monsi y Michael Groff presentan buenas noticias rumbo a la recta final de la temporada 2024 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en La Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de La Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante. Ya que estaremos dando una actualización sobre la lista de lesionados y que involucran a peloteros de la talla de Max Monsi, Mookie Betts y Michael Groff. En los últimos meses los Doyers han presentado varios problemas de lesiones pero afortunadamente algunos peloteros poco a poco se han ido recuperando. En esta ocasión la novena de Los Ángeles tiene excelentes noticias con tres de sus peloteros que son Max Monsi, Mookie Betts y Michael Groff. En primer lugar vamos a hablar sobre la reciente actualización en la lesión de Mookie Betts. El versátil pelotero sufrió hace aproximadamente un mes una fractura en su mano que lo está alejando bastante tiempo de los diamantes. Afortunadamente el toletero diestro no ha tenido ningún problema en su proceso de rehabilitación y ha ido avanzando favorablemente. Actualmente Mookie Betts se encuentra realizando swings y enfrentando a lanzadores en vivo. Incluso la próxima semana en el Doyers Stadium estará en un juego simulado con algunos otros peloteros. Este es un paso sumamente importante ya que después de haber tomado rodados por algunas semanas ya está en la recta final de su proceso. Luego de enfrentar a más bateadores en vivo y ejecute más swings se espera que pueda tener una asignación en el sistema de ligas menores y pueda regresar ante Milwaukee o San Luis entre el 12 al 18 de agosto. Sin duda el retorno de Mookie Betts con los Dodgers sería una de las mejores noticias que le podría pasar a la organización angelina ya que han estado batallando demasiado a la ofensiva y necesitan su poder en el line up. En 72 encuentros ha conectado 86 imparables, ha remolcado 40 carreras, ha pegado 10 cuadrangulares, tiene un promedio de bateo de 304 y cuenta con un OPS de 893. Mientras que en cuanto a la defensiva se refiere, Dave Roberts reveló que estará esperando a que se acerque la fecha de su regreso para poder tomar la decisión en qué posición podrá disputar la recta final de la temporada. Pero lo mejor sería que estuviera en el jardín de la derecha, la cual ha sido su posición habitual a lo largo de su trayectoria en grandes ligas. Por lo pronto aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos a la etapa final de su proceso de rehabilitación. Pero esta no es la única actualización de un pelotero en la lista de lesionados de la novena de Los Ángeles, ya que también se han revelado noticias alentadoras con el toletero zurdo Max Muncy. Hace aproximadamente dos meses, el infielder All-Star sufrió una lesión en los oblicuos que ha sido bastante molesta, pues ha tenido varios retrocesos en su proceso de rehabilitación e incluso todavía sentía molestias hace un par de semanas en esa zona tan complicada del cuerpo. Afortunadamente Max Muncy ha tenido un importante progreso que le podría permitir regresar bastante pronto a MLB. Según declaraciones de Dave Roberts, el toletero zurdo se ha sentido bastante bien y ha tenido un avance considerable luego de someterse a un ajuste quiropráctico que le permitió una gran recuperación. Actualmente el pelotero ya se encuentra realizando algunos swings y se espera que también pueda participar en el juego de simulación que se llevará a cabo el próximo jueves donde Mookie Betts estará presente en Chávez Rabin. Aunque no se ha revelado una fecha exacta de su retorno a grandes ligas, se espera que pudiera estar en el roster de MLB en un par de semanas más, pero antes de esto tendrá que pasar un tiempo en ligas menores para culminar con su proceso de rehabilitación. Sin duda el regreso de Max Muncy será de gran ayuda, ya que solucionará el gran problema que ha tenido la organización angelina en la tercera base. Desde su ausencia por la lesión, los Dodgers han tenido que utilizar a varios peloteros en la antesala y en ese rol nadie ha podido tener el impacto ofensivo que puede dar Max Muncy. En apenas 40 encuentros en la presente campaña, el toletero zurdo había conectado 31 imparables, ha pegado 9 cuadrangulares, ha remolcado 28 carreras, tiene un promedio de bateo de 223 y mantiene un OPS de 798 con 134 turnos al bate. Con el regreso del pelotero All-Star, los Dodgers van a solucionar ese gran dolor de cabeza que les ha dado la antesala y de paso agregan profundidad a su line-up. Por último, la tercera actualización en la lista de lesionados de los Dodgers que es favorable es con el serpentinero diestro Michael Groff. A mediados de junio, el relevista presentó una distensión intercostal que ocasionó que pasara a la lista de inhabilitados de 15 días y luego de recuperarse de manera favorable, inició el pasado 21 de julio salidas de rehabilitación en el sistema de ligas menores con Oklahoma City. Afortunadamente, el serpentinero se ha mostrado saludable y ha dejado buenos dividendos a las granjas, ya que tiene una efectividad de 3.60, ha recetado 6 ponches, los toleteos rivales le baten apenas para 158 y mantiene un whip de 1 en 5 innings trabajados y 5 relevos. El diestro no ha mostrado ningún síntoma de retroceso y ha mostrado que mantiene su gran arsenal en la lomita, por lo cual Dave Roberts reveló que Michael Groff estará de regreso a grandes ligas en la próxima estancia en la casa de la novena de Los Ángeles, que es a partir del 5 de agosto ante los Phillies de Filadelfia. Sin duda, el relevista será de gran ayuda, ya que se espera que sea uno de los lanzadores que se coma varios innings saliendo desde el bullpen. Actualmente solo hay un pitcher con estas características y se trata de Brent Honeywell Jr. Con Michael Groff, los Dodgers tendrán más variantes en su cuerpo de relevistas y será sumamente importante que tenga un buen rendimiento, ya que en los últimos días han batallado bastante con su bullpen. Por lo pronto aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos a los últimos detalles de su proceso de rehabilitación y su regreso a MLB. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta actualización en la lista de lesionados de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. ¡Suscríbete al canal!